Buenos días, grandes maestros del futuro. Ahora sí tenemos aquí a Edwin, Edwin Visoso, como seguramente nadie nos está viendo, porque acabamos de empezar. Si nos estás viendo en una retransmisión, pues coméntanos, no seas gacho. Y bueno, a ver, voy a empezar a poner, a buscar esos videos que me mandaste, a ver cuáles son. Stuart McGill, ¿y ese quién es? Ah, pues ese es el doctor Stuart McGill, es un profesor de biomecánica. Y es, digamos, como la máxima o de las máximas autoridades de investigación en cuestiones de columna vertebral, biomecánica de la columna vertebral, rehabilitación de la columna vertebral. Ha hecho muchos estudios en vivo y no sé cómo se llaman los estudios cadavéricos de la resistencia biomecánica y mecánica de la columna vertebral. Ok, bueno, entonces por ahí la dejamos, ya se están empezando a conectar. ¿Cómo están todos? Ahora sí, es momento de que te presentes. Bueno, antes de presentarte, el chiste de esta plática, invité a Edwin. Él es practicante de karate desde hace, ¿qué, siete años? ¿Ocho años? No, ya, este, voy para once. Ay, ya, ya creciste. Hace ocho años. Sí, tenía diecisiete años. Y pues no es tanto que lo invitara porque es karateka, obviamente sí, porque este es un programa de karate, pero aparte de sus entrenamientos de karate, él tiene una pequeñísima particularidad que lo hace muy especial y pues explica, Edwin, ¿a qué demonios te dedicas? Bueno, para resumir, rápido, como dices, empecé a entrenar hace once años en Puebla, en Izúcar de Matamoros, en mi bachillerato. Este, ahí empecé a entrenar karate y este, y pues ya, o sea, me encantó, me gustó, pero al poco tiempo que empecé a entrenar, me refiero como a los tres meses, cuatro meses, tuve una lesión muy fuerte de mi hombro. Y entonces eso hizo que, bueno, en aquel entonces yo recuerdo que no tenía ganas de estudiar nada, ¿no? O sea, yo dije, y solo quiero seguir entrenando karate. Y ni siquiera sabía qué hacer de mi vida. Entonces, no sé si sepas que primero empecé a estudiar biología, pero cada fin de semana que llegaba de Cuernavaca, en vez de venirme o irme para Jujutla, me iba para Puebla para seguir entrenando. Y de hecho en Cuernavaca estuve en el equipo de karate de la universidad. Y estuve ahí un ratito entrenando Shite Ryu, pero pues estaba más enfocado como a la parte deportiva, kumite y esas cosas. Y seguía molestando la lesión que tenía del hombro. Tenía algo que se llama lesión de slap y bancarte, que es cuando hay un daño en la cabeza del húmero del brazo. Se me dislocaba el brazo a cada rato. Entonces, pues dije, la verdad, la biología no es lo mío, me gusta, aunque no iba mal, iba con ochos y nueves. Y un amigo me dice de fisioterapia. Y yo digo, ¿y qué es eso? Entonces empiezo a investigar y veo que es una profesión que se enfoca, a través del ejercicio, a tratar problemas musculoesqueléticos y lesiones en el cuerpo. Y dije, pues esto es lo mío. Aparte, me va a servir como para complementar con mi práctica del karate. Y pues empecé a formarme como fisioterapeuta. Ya tengo cinco años de graduado. Me gradué en 2015. Y por azares del destino no me fui hacia la parte de fisioterapia deportiva pura, sino me fui hacia el área clínica a atender más pacientes con discapacidad, tipo lesiones cerebrales, parálisis cerebrales, cirugías de rodilla. O sea, cuestión más ortopédica clínica y neurológica. Pues sí, eso es lo que hago, digamos. Bueno, aquí yo no estaba enterado que tú habías elegido esos estudios, esa carrera, pues un poco en base al karate, ¿no? Entonces eso es algo nuevo que no sabía de ti. Por cierto, Edwin, aparte de ser un practicante de karate, también es primo político, ¿no? Entonces le tengo cierto cariño. Pero en varias prácticas que hemos tenido, pues se podría decir más íntimas, me has comentado varias cosas que me llevan a tener esta duda de qué tan válida es la idea que pueda existir un karate terapéutico y para rehabilitar personas. ¿Qué tan válida es esa idea? A mí me encantaría que eso existiera, pero pues yo no lo puedo decir, ¿no? Tal vez tú que tienes más experiencia nos puedas explicar qué posibilidades hay al respecto. Bueno, en primera, la palabra rehabilitación, pues es una disciplina que abarca muchísimas áreas y obviamente está, pues la rehabilitación física y la rehabilitación psicológica, ¿no? En rehabilitación psicológica entran psiquiatras, psicólogos y gente especializada de esa área. En la parte de rehabilitación física entra principalmente el médico en rehabilitación, fisioterapeutas. Al menos como está la legislación aquí en México, son los principales que meten mano. También meten mano entrenadores deportivos, de ciencias del deporte. Fíjate que yo hace tiempo dije, ¿cómo es posible? Bueno, hablando muy peculiarmente de mi caso, yo leía y me decían, el cuento que me contaban era, el karate sirve para mantenerte sano física y mentalmente, ¿no? Entonces, yo digo, entonces, ¿por qué me lesiono, no? Sí, o sea, ¿por qué me duelen las rodillas? ¿Por qué me duelen las caderas? ¿Por qué se me disloca el hombro? ¿Por qué me siento más traqueteado de la supuesta salud física que me tenía que otorgar el karate, ¿no? Entonces, pues dije, pues está mal, el karate te lastima en vez de ayudarte, ¿no? Me voy dando cuenta con el tiempo que tiene más que ver la forma en la que entrenamos que el karate en sí. Entonces, me cayó el 20 de que lo que no está mal es el karate, sino la forma en la que entrenamos. Entonces, si te apegas más a cuestiones tradicionales o como se entrenaba originalmente, que era un sistema muy completo, estos beneficios, digamos, físicos, sí se van observando a través de la práctica del karate. Entonces, ahorita estás pasando unos videos de ayudoterapia, me parece, ¿no? Así es, de ayudoterapia en Japón. Fíjate que empecé a investigar más con respecto a eso y prácticamente la formación del ayudoterapeuta está muy ligada a la formación de un fisioterapeuta o de un quiropráctico. Entonces, las personas que entrenaban judo o jiu-jitsu en su forma, digamos, de jiu-jitsu, se entrenaban en toda la globalidad, digamos, del arte marcial, no solamente en la parte belicosa, digamos, sino tenían que tener un entrenamiento estricto del conocimiento de la anatomía humana, articulaciones, cómo luxarlas y, por lo tanto, cómo regresarlas a su lugar. Entonces, digamos que ellos, desde antes de que se inventara como tal la formación, ya eran unos quiroprácticos empíricos, ¿no? No con título, pero tenían el conocimiento suficiente para otorgar o para actuar como personal de salud prácticamente. A mí me sorprende, por ejemplo, que yo empecé a buscar posgrados o maestrías en Japón con respecto a fisioterapia y no hay. O sea, hay más especialización en judoterapia que en fisioterapia. No sé si tenga que ver como alguna especie de que ellos como que apoyan lo suyo. Entonces, antes de que llegara fisioterapia, porque fisioterapia, digamos, que es como una formación occidental, que surgió en Estados Unidos, Inglaterra, en Australia, ahí fue los lugares donde surgió, en judoterapia, digamos, que es como la fisioterapia japonesa. Entonces, yo creo, no lo he investigado totalmente, pero yo creo que ellos, por defender como sus tradiciones, lo que hicieron en lugar de extinguir judoterapia y adoptar la fisioterapia, fue que a la judoterapia la sustentaron y la están sustentando ahorita con base a investigación científica y de ciencias del deporte. Para llevarla al nivel de la fisioterapia, de la fisioterapia a nivel mundial, ¿no? Para ponerse al nivel... Exactamente. Y más, porque allá incluso hay doctorado, hay doctorado en judoterapia. Puedes estudiar la licenciatura, la maestría, y tienen un doctorado que dura, me parece, creo que dos o tres años. Entonces, si quieres llegar a ser doctor en judoterapia, sí son cuatro, cinco, seis, como ocho años de formación. O sea, sí es muchísimo conocimiento de biomecánica, anatomía, fisiología, patología. O sea, sí se entrenan bastante fuerte. ¿Cuál es? Si lo comparamos con el estado actual, digamos, de la... de lo que sucede en karate, es que en karate estamos como en la parte del conocimiento empírico. Por ejemplo, yo hace tiempo le platicaba a mi profesor, a mi maestro, a mi sensei, que me parecía muy curioso que en un ejercicio que él nos dejó, él hablaba de cuestiones de anatomía y de fisiología que son propias de estudios avanzados, pero que él las conocía de manera empírica. O sea, nos decía, a ver, hagan esto, vamos a entrenar enfocándonos como en el objetivo de... que tiene tal movimiento o vamos a estirar haciendo este movimiento y evitando flexionar no sé, las rodillas de esta manera. Entonces, yo creo que hay muchos maestros en México que tienen un conocimiento empírico muy amplio de la anatomía. Digo, tanto tiempo entrenando, pues tú vas conociendo si eres consciente que este movimiento lastima o este movimiento me resulta incómodo para las rodillas o para la espalda o para la cadera. Entonces, yo creo que lo que hace falta aquí es ese conocimiento empírico conjuntarlo y decir por qué. ¿Ves? O sea, no estaría descabellada una idea en la que nosotros digamos de cierta manera clasificáramos o no encuentro la palabra como catalogáramos el conocimiento que ya tenemos, lo sistematizáramos. Esa era la palabra. Sistematizar. Ok. Regresando un poco a la parte que decías es que el karate originalmente era para bueno, que también incluía la parte de mantenernos saludables y de llegar a tener una vida plena por 100 años. O sea, esa era como parte de los objetivos del karate original y del kung fu también. O sea, no solamente era aprender a defenderse sino también aprender a tener una vida saludable. Me comentabas de Gichin Funakoshi que él mismo lo metieron a karate porque estaba todo guango, todo enclenque y lo pusieron a entrenar porque no daba para más y me llama la atención que muchas veces el karate deportivo por su naturaleza de querer ser el más fuerte y el más rápido pues tiende a llevar a los practicantes a tener lesiones. ¿no? Entonces no sé cómo podríamos bueno, creo que ya dijiste un poco sistematizar el conocimiento pero también cómo podríamos empezar a evitar esas lesiones tan obvias. mira, cuando el karate pasa de Okinawa a Japón y se empieza a practicar en las universidades es cuando nace esa necesidad especialmente entre los jóvenes como de querer poner a prueba el karate que estaban practicando y surge este lado deportivo del karate, ¿no? Y también es muy curioso que incluso no sé si recuerdas en el documental que te envié cuando están entrenando en JK dicen el el modo japonés o el camino japonés es la repetición ¿no? Repites mil veces repites dos mil veces Sí, sí, sí hasta el hartazgo Hasta el hartazgo y hasta buscar la perfección es como un poco de la ideología del Budo que tú buscas la perfección aunque sabes que no la vas a alcanzar ¿cuál es el problema de la búsqueda de esa perfección? Que cuando tú repites un movimiento mil veces los movimientos repetitivos continuos producen lesiones Entonces regresándonos al karate tradicional ellos hacían como un entrenamiento más completo De hecho hoy estaba leyendo o estaba terminando de leer un artículo que encontré el otro día que hablaba sobre este se llama ¿cómo se llama? Se llama Teoría de Sistemas Dinámicos Ajá Teoría de Sistemas Dinámicos y esto es lo que te está diciendo es que tú tienes que involucrar las tres áreas las tres áreas fundamentales del movimiento humano para crear un programa de entrenamiento ¿esto qué quiere decir? Que tú debes de involucrar los sistemas cognitivos a los sistemas sensoriales y a los sistemas de acción que son los sistemas cognitivos es que se esté prestando atención motivación y que tú propongas como resolver un problema los sistemas sensoriales se refieren obviamente a la experiencia sensorial que le das al individuo durante la ejecución de esa práctica y en los sistemas de acción pues se refiere al sistema musculoesquelético hay tres áreas la propia del individuo la tarea la tarea que está ejecutando y el ambiente entonces te voy a pasar un videito que habla acerca justo de de eso para que quede un poquito más claro ok ahí está a lo que se refiere es que tú cuando estás haciendo un entrenamiento no hagas las por así decirlo las sentadillas aisladas sino a ver una sentadilla que me está otorgando fortalecimiento del tren inferior ahora en karate no nos ponemos a hacer sentadillas por ejemplo ahí está saliendo una sentadilla normal ahí ya le estás metiendo el factor ambiental que es hago la sentadilla sí pero en un terreno por ejemplo en exteriores en pasta ¿dónde vas a utilizar tu karate? en sitios donde haya tatami ¿no? o en un sitio irregular o un sitio empinado entonces tú somete entrenamiento a este cuerpo en distintas áreas como simulando por así decirlo por ejemplo ahí estás entrenando la sentadilla pero tienes un factor de variabilidad hay hay un motivo no hay una una realidad que 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 te te obliga a tener que hacer ese movimiento no es un movimiento estéril sino que es un un movimiento consentido ¿no? eso ok exactamente ahí la traducción sería bueno ¿para qué estoy ocupando la sentadilla? para recibir de manera óptima el balón por así decirlo y justo tú lo dijiste aquí la cuestión es simular o llevar a la realidad el movimiento que tú estás ejecutando no hacer movimientos aislados oye pues ahí te voy a a interrumpir eso eso me me lleva directamente a a que las las movimientos de karate las sin 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 el conocimiento o sin la idea real de que estás haciendo con cada movimiento pues pues el avance puede ser muy pequeño y aparte pues no no hay como una meta ¿no? no hay como una razón para hacer ese movimiento no sé qué relación veas con con las aplicaciones de defensa personal con el karate el darle sentido al movimiento eso ¿en qué más ayuda? alguna vez me comentaste que incluso en la rehabilitación neuronal era muy importante darle sentido a los movimientos no solamente no sé alzar el brazo y bajarlo exactamente mira te estoy pasando otro videíto ok en el que justamente se habla de eso ahí bueno con respecto a estas teorías le han metido mano neurólogos fisiólogos gente que se dedica a investigación del movimiento físico entonces sí justo es esta misma teoría se ocupa para rehabilitación neurológica de hecho yo así la descubrí esto que estás proyectando se llama este terapia terapia este por restricción de movimiento es SIMT es Constraint Induced Movement Therapy que es este todas todas las los movimientos entrenamientos están basados en que al paciente le das le das algo funcional peinarse el cabello sujetar una cubeta sujetarse ahí como estás viendo la liga el cabello con una liga esta persona esta persona es una chica creo que de treinta y tantos años veintitantos años que le dio un EBC esto que es un derrame cerebral vascular este afectando la mitad de su cuerpo lo paralizó totalmente entonces ella empezó a ganar movimiento nuevamente en su cuerpo a través de la ejecución de este tipo de tareas ¿por qué? porque aquí involucras los tres sistemas de los que te cuento estás enfocando la atención estás dándole un sentido al movimiento que ella está haciendo y estás variando digamos el ambiente en el cual lo está ejecutando y estás forzando al al área o a la zona corporal más débil a ejecutar ese ese movimiento entonces aquí ¿qué se traduciría? incluso quien tenga la formación o la capacitación mínima digamos que hasta el karate podría participar en cuestiones de rehabilitación como estas hay niños con paralisis cerebral o pacientes que digamos que ya fueron dados de alta en lo médico y les dicen ah pues póngase a hacer ejercicio ¿no? el karate entra como una opción fantástica porque si se da correctamente con objetivos con un sentido el karate puede incluso ayudarle a pacientes con afecciones neurológicas ok oye esto es un tema que que de verdad me fue de lo que me empezaste a decir de lo que tú estabas estudiando y practicando y no sé me surgían muchas ideas muchas conexiones que en las que el karate puede participar de manera activa y y bueno el karate como como ejercicio es es bastante complejo ¿no? no es no son movimientos simples es de verdad requieren de de un grado de atención y de un grado de pues de control corporal y de propriocepción pues muy superior a muchos ejercicios más más burdos se podría decir es sí justo como perdón justo como platicabas este el karate entrenado sin un significado es un baile ¿no? sin sin este sin un propósito sin un sentido se vuelve algo muy estéril y ahora estamos viendo hasta con riesgos de lesionarte porque si tú no practicas no sé ese tetsui que viene en la kata con un oponente si no sientes lo que es que él te empuje cómo ejercer la fuerza ah bueno la tengo que hacer hacia abajo por ejemplo por decir por decir algo tengo que hacer la fuerza hacia abajo no hacia arriba quién sabe incluso por hacerlo a lo loco ahí tu hombro está inestable y es cuando se lesiona pero cuando tú estás practicando de tal manera que estás visualizando lo que estás haciendo la mecánica la fuerza hacia donde la proyectas las posibilidades de lesión disminuyen bueno y aquí si la lesión la posibilidad de lesión disminuye ahora viene otra duda si se practica de esta manera aparte de prevenir lesiones puedes realmente lograr estar bueno no sé fortalecer de tal manera el cuerpo que sea muchísimo más difícil que te lesiones de otras maneras no sé si me explicas como proteger tus articulaciones al entrenar de esta manera claro sí porque generalmente el mecanismo de lesión no viene directamente de que una estructura esté lesionada por ejemplo cuando tú te lesionas el ligamento cruzado anterior que tú te sigas lesionando tu tu pierna no sólo depende únicamente de ese ligamento cruzado anterior dañado sino viene de la mecánica total de cómo funciona la articulación de la rodilla y ahí están involucrados músculos periféricos la fuerza del cuadríceps la fuerza de los isquiotibiales tu propiocepción tu sensibilidad la manera en la que tú das el paso corres giras entonces cuando tú entrenas el giro en karate la patada en karate o la posición en karate o los desplazamientos en karate estás también nutriendo y dando la información digamos al cuerpo de la manera correcta en la que se tiene que mover de la manera correcta en la que debe de ejercer la fuerza entonces efectivamente tendríamos aquí un sistema en el cual a través de la práctica del karate a pesar de que haya daños estructurales en ciertas áreas del cuerpo una educación del movimiento podría traernos como beneficio el que tengas recaídas digamos en esa lesión o que tengas alguna otra lesión que aún no aparece por ejemplo inestabilidad de hombro o sea te da una protección total porque las lesiones y es lo que estaba leyendo del artículo de hoy no solo vienen directamente o no solo están directamente relacionadas con la estructura sino es un malfuncionamiento global de toda la estructura del hombro por ejemplo ponen ponen un ejemplo en tiradores o lanzadores de béisbol las lesiones de hombro no solo están por un pinzamiento subacromial sino por toda la técnica la manera en la que lanza la manera en la que están fortalecidos sus dorsales la manera en la que mira o sea sí es una globalidad y es la globalidad de entrenamiento digamos que nos permite el karate ok y me surge otra duda ahora que acabas de decir que tiene que ver mucho el cómo conectas tu cuerpo cómo es la cadena de cómo unes la cadena muscular no tengo los términos científicos pero ¿qué sabes acerca por ejemplo de solamente isolar un solo músculo para fortalecerlo tiene sentido o puede o puede ser contraproducente el querer solamente no sé poner fuerte el bíceo pues yo creo que todo todo depende de qué es lo que quieras lograr o sea no está mal que tú trabajes de manera aislada si tú agarras unas pesas y te pones a hacer un curl de bíceps pues vas a entrenar solamente al bíceps lo vas a poner más fuerte vas a aumentar este su fuerza pero claro está que si tu propósito es entrenar a tu brazo para que tire un golpe más fuerte por ejemplo o para que soporte cierta tensión en cierta posición ¿no? en una posición de agarre el trabajar de manera aislada no te va a otorgar los beneficios para ese propósito que tú estás buscando ok ah sí es por ejemplo ahí es un chico que con discapacidad no recuerdo cómo se llama esa condición se las debo en la cual las extremidades no se desarrollan entonces el chico prácticamente es un tronco y vemos la manera que logró desarrollar su conciencia física su conciencia digamos corporal para realizar los movimientos que está haciendo por ejemplo aquí es una kata ¿no? y a mí me sorprende mucho lo que gracias al karate logró este chico de hecho creo que hay una división ¿no? de para karate o algo así sí existe sí este para diferentes circunstancias sí hay sí y de hecho este chico lo hace muy bien o sea ves un control motor que incluso en gente sana no lo ves sí incluso se ve la visualización bueno se escucha tonto pero se ve la visualización porque a pesar de que no mueven los brazos como como el karateka se ve de inmediato que le está dando intención a ese a ese movimiento de su cuerpo pues es es sumamente interesante sí e inspirador ¿no? porque definitivamente no hay límites ¿no? y yo creo que su vida cobra otro sentido wow esa patada bueno su vida cobra otro sentido al verse incluido ¿no? eso también es muy interesante ahorita justo hablaste algo de la visualización fíjate que en rehabilitación neurológica hay algo que se llama imaginería motora imaginería motora ok ajá y bueno no sé si hay los psicólogos que estén escuchando no sé si en área de psicología también pongan en práctica esto pero se refiere a que tú haces una meditación una especie de meditación cierras los ojos e imaginas el movimiento esto lo hacemos con pacientes con hemiparesia y que empiezan a tener terapia para volver a darle movilidad a su brazo afectado entonces le decimos cierre los ojos imagine hace esto con su brazo toma la figura la mueve tráigala hacia usted pero todo imaginándolo como en una meditación ¿qué pasa a continuación? le pedimos que lo haga y se ha visto cuando hay esta práctica mental previa la calidad del movimiento aumenta mucho aumenta mucho y el movimiento se hace digamos de un 50% de efectividad a un 70% 80% entonces está súper padre porque la la ciencia detrás de esto es que a través de la imaginación tú empiezas a activar la corteza la corteza premotora del cerebro entonces esto ¿qué quiere decir? muchas veces cuando entrenamos nos dicen a ver haz kata bueno a ver ahora cierra los ojos imagina los movimientos esta práctica como un poco mental del karate la práctica mental de los movimientos tiene una razón de ser entonces está padre que no dejemos de ignorar o más bien que no ignoremos estas prácticas que a veces algunos profesores tachan de anticuadas ¿no? la meditación ¿no? tiene una razón de ser practicar a través del movimiento a través de la meditación aumenta mucho la calidad del movimiento y del objetivo último entonces sí es cierto luego se nos quedan viendo feo y dicen esos profes andan bien fumadotes que se imaginen los movimientos y bueno el hecho que la ciencia esté nos esté dando pruebas de que esto funciona pues es muy interesante que el karate ha estado muy adelantado a su tiempo y que como práctica pues hay que verla en toda su dimensión no únicamente el ganar hay mucho más que está dentro de dentro de los beneficios del karate y que se ignoran pues pues por pues no sé por qué no entonces qué bueno que estés aquí para para que esto empiece a ver la luz y que no solamente son son cosas místicas del pasado y a ver aguanta aquí dice mi madre que ganas de vivir se llama ganas de vivir del del compañero que mostramos ahora y dice Kenneth la práctica mental es muy esencial sobre todo en los niveles más altos dentro del karate y en la vida si no estás preparado mentalmente hasta podemos hablar de suicidio y voy a mostrar el video que me mandaste para acabar el de Stuart McGill para que nos nos cuentes que nos querías tal vez comentar al respecto para terminar este video del minutito 11 este profesor es este un entrenador deportivo también o sea él es un investigador en columna vertebral en biomecánica de columna vertebral y ha hecho muchos estudios con referencia al entrenamiento óptimo que debe recibir un levantador de pesas para este si quieres ahí ponle tantito pausa voy 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 ahí está porque ahí está interesante él justo en sus estudios de electromiografía muestra que a través de ese entrenamiento dos cubetitas con peso los músculos que principalmente se activan son los músculos profundos y también el cuadrado lumbar entonces él se da cuenta que a través de este tipo de movimientos o bueno este tipo de entrenamiento hay una hay un gran reclutamiento de las fibras musculares que le dan estabilidad al tronco la columna digamos que es como un poste y todos los músculos que lo sostienen están chiquitos y se llaman paravertebrales y van de las espinas de las espinas centrales de la columna por así decirlo a las transversales entonces forman como una especie de mástil de un barco entonces cuando tú exiges al cuerpo de esta manera le estás dando una estabilidad increíble al core al núcleo al núcleo tiene erecto al cuerpo y tú que eres experto en esto me dices a qué se parece este tipo de entrenamiento aguanta las carnitas espera aquí está oh oh magia qué es eso se llama Nigiri Gamé y él es el maestro Morio Kigaona entonces pues creo que se ve cierta similitud con lo que estábamos viendo sí o sea aquí el punto es a mí me sorprende y me 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 da mucha risa como te decía de cierta manera empírica en karate ya se hacían muchas de estas prácticas la práctica mental la práctica de hoyo hundo que muchos muchos profesores lo dejan como olvidado por el por el propósito que tiene el karate hoy entonces está interesante que ya era un método de rehabilitación antes más bien lo olvidamos y con eso yo creo que se puede terminar esta esta plática que yo estaba preguntando si el karate podía hacer una terapia y más bien creo que la conclusión inesperada era que pues más bien era una práctica una práctica terapéutica y lo olvidamos no nos nos olvidamos de esa parte que que tenía que ver con tener un cuerpo saludable y lo olvidamos por pues por trofeos y es que pareciera que es una una plática en contra del karate deportivo pero más bien es no olvidar que que es más que es más y que y que lo tenemos aquí frente a la nariz y no lo estamos usando y y es muy triste el el lesionar alumnos en vez de darles una mejor calidad de vida claro y igual parte de la conclusión sería como dices no olvidar las buenas prácticas del pasado y estar abiertos a los cambios que vengan en el futuro igual hay cosas que se refutan de cómo se hacían en el pasado y pues hay que cambiarlo también ok y pues ya se me olvidó de decirlo al principio pero Edwin también iba a ser parte de nuestro seminario de karate nos iba precisamente a dar el tema de karate terapéutico o cómo usarlo para rehabilitar ciertas lesiones y pues bueno se quedó se quedó en el tintero por obvias razones pero esperamos que pronto podamos hacerlo en vivo y en directo y retomar este proyecto tan pues más que interesante este proyecto tan beneficioso para para el mundo del karate y el mundo en general sí también si surge alguna duda o algún cierto interés por ejemplo rehabilitación de columna o rehabilitación de rodillas o algo así también que que te lo hagan saber para ver en qué podemos como investigar o ahondar más en algún ejercicio o cuestiones también llámale para que te dé terapia aprovechando el comercial pues bueno Edwin mucho gusto tenerte haberte tenido aquí en esta en esta entrevista definitivamente esto puede dar pues para más y más y más tiempo pero pero creo que los temas que se tocaron fueron más que interesantes y yo creo que muchos van a voltear a ver este pues este punto ciego ¿no? que no que no que estaba por ahí que no se tomaba en cuenta y que vale la pena rescatar en mi caso de verdad cada que nos juntamos siempre te hago esas preguntas ¿por qué? porque quiero que eso lo tengan mis alumnos y espero que más se den cuenta de 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 la importancia de estos temas y pues bueno no sé ¿algo más que quieras agregar a la crucilería de las despedidas? No pues ya muchas gracias por la invitación este pues a seguir entrenando a seguir moviéndose no hay que deprimirnos ya cada vez estamos a la vuelta de la esquina para regresar a entrenar y yo creo que sí nos hace mucha falta y láguense las manos pues bueno muchas gracias Edwin nos vemos pronto y a todos los demás sayonara